Añade cebolla al agua helada y sorpréndete con el resultado. Amigos, para la receta de hoy necesitaremos 3 cebollas. En realidad la cantidad es al gusto, yo no voy a hacer con 3 cebollas, así que solo cortalas en rodajas muy finas. Si lo prefieres puedes cortarlo en rodajas más gruesas, pero creo que cuanto más finas mejor. Voy a hacer esto con todas las cebollas y les mostraré cómo quedará. Ahora aquí tengo un bol con agua muy fría, incluso le agregué unos cubitos de hielo y ahora a esta agua le voy a poner una cucharadita de sal y le voy a desear nuestra cebolla aquí en el agua. Voy a sumergir todas nuestras cebollas aquí en el agua y las dejaré en remojo durante 40 minutos aproximadamente, ya que esto nos ayudará a quitar la acidez de las cebollas y quedarán mucho más sabrosas. Ahora aquí tengo un pimiento al que ya le he quitado las semillas y lo cortaré en tiras para luego picar en trozos muy pequeños, este pimiento hará que nuestra receta quede aún más rica. Ahora voy a pasar toda nuestra cebolla a un refractario, ya le saqué toda el agua a la cebolla, ya está en el punto ideal. Ahora voy a condimentarlo recordando que todo es al gusto pero ya os voy a decir la cantidad que uso, empezando por media taza de aceite de oliva. Un cuarto de taza de vinagre blanco Una cucharadita de orégano Le voy a agregar el pimiento que pique. Miren qué bonita ya nos está quedando nuestra ensalada de cebolla amigos. Terminaré con un poco de perejil al gusto, también puede ser cilantro, ¿te parece bien? Así que mezcla todo bien, mira qué rico queda. Esta ensalada es maravillosa y si te gustan las recetas de ensaladas fáciles, dímelo abajo para saberlo. Nuestra ensalada está lista, ahora solo sirve y disfruta. Mira qué receta más rica, cuanto más tiempo permanezca en la nevera más rica quedará. Intentemos. Voy a comprar un poco de esta ensalada ahora para poder probarla. Me encantan las cebollas y definitivamente estará muy buena. Dios mío. Nuestra ensalada estaba deliciosa y quedará aún mejor con carne asada.